Los usos de la H, no son un cambalache, le vamos a hacer un remache para que aprendas a usar la H. Los prefijos hiperhipo son los únicos que exijo, y si no podes aprenderlo mejor busque otro prefijo. Son los usos de la H. 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 En este de figue sigue ist y ost, un historiador, el otro es hospital. Ya sabemos que no rima, pero es importante igual. Son los usos de la H. 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 Ahora llegan Herm y Orn, uno es hermano, el otro es hormiga, sigue sin rimar pero espero que los diga. También se usa cuando comienzan los diputongos, huir y huir, tal cual como un vida, transfio como la niña, igual que suena huevo, también suena huevo. Los usos de la H no son un cambalache. Te vamos a hacer un remache para que aprendas a usar la H. Los prefijos hiperhipo son los únicos que exijo, y si no podes aprenderlo mejor busque otro prefijo. Son los usos de la H. 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 En este de Figue Sigue East y Oz, un historiador, el otro es hospital, ya sabemos que no rima pero es importante igual. Son los usos de la H. 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 Así que aprende esto, si no estarás muerto. Son los usos de la H. Los usos de la H. Los usos de la H. Los usos de la H.